Buenas noches, María López, saludos, Lourdes Rodríguez, bendiciones, suerte para esta noche, Dios te cuide, gracias, Víctor Manuel Cortés, saludos, Víctor, gracias, Japsi, excelente noche, bienvenidos, buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Se me nota que estaba dormida, estoy verdad, poquís, ¿qué creen que me duran mis chamorros? Como si hubiera hecho ejercicio, saben. Bienvenidos a los que se van conectando, no están malitos, apoyenme dejando el bonito like. Vamos a comer un chicharrón. ¿No ya vas a ir a la oficina? ¿O qué onda? ¿Qué me recomiendan? Mire. Se lo juro que, llegué, no te va a dar chicharrón porque te hace daño. Llegué, fui a ver a la casa de mi mamá, en la tarde, y allá comí. Y, este, nos tomamos unos, unas, este, carillos, que de hecho, miren, aquí traigo otra. Vamos a tomar una. Y, este, ya traje parte de la ropa, miren, de la ropa, ahí está, esas bolsas negras, ya es ropa limpia. Pero es por la ropa de cama. Entonces, este, falta acomodarla. Y, pues ya saben, que llegué a la hora cansada y me quedé bien dormida. Margiez, en un día, ¿qué? ¿Ya subiste en un día 700? No, he subido como 400 suscriptores. Estaban 24,440 y, no, como 60 y algo. Y, ahorita, me faltan 25 para los 25,000, chicos. Ahorita cheque. Mil gracias a los que se han suscrito, a los que participaron en el día de hoy. Muy con, bueno, hace rato, porque ya, ya hoy es, ya es 20, ya es 30, perdón. Ya es 30 de marzo, ya es sábado de gloria. Este. Y, pues ya les puse las uñas a la Wendy. Y, pues, mucha gente que, que me empezó a seguir ahora que le hizo las uñas a Wendy. Como ven. Araceli González, Panchesca Saludos Miriam, hola Mari Jess, Lalo Marta Juárez, Rita Pérez Cintia, Patricia Gil Tesvi, Lucy B, Joy Moet Billy Peer Lalo Betco, Miriam Lucy, Lu, Kapotkin Mario, ¿cómo estás? ¿La oficina puede ser buena? Las chicas no salieron Vete a tus clientes, te esperan, ya andas maquillada Pues andas maquillada desde la mañana, miren El maquillaje que me hizo para ir con Wendy Lo traigo todavía Lalo Cardo Cervantes ¿Cuándo una colaboración con la Vampire? Pues todavía ni siquiera conozco a la Vampire, bebé Primera vez que nos conozcamos y ya luego Vemos qué onda Buenas noches, saludos desde Ensenada Mercy Maris Mercy Maris, muy bonita Ensenada Los Tacos Estilo de Ensenada, muy rico Los tacos de camarón Sí, eso me dio mucho gusto que subiste a suscriptores Sí, ya voy a dar los 25 mil Mil gracias a todos los que se han suscrito Sí, sí me apagó las uñas Jessica, hola María Ya van que dijo la Michelle Que hasta que pasara de las 12 Ya podía ir a la oficina Porque que no anduviera ir de mañosa Y déjenme les digo que Que recibí ofertas, ¿eh? De mayates que Querían venir Como pues tan de vacaciones Muchos no tienen que hacer Me estuvieron escribiendo ¿Qué onda mija? ¿Qué hacemos? Cotorreamos ¿Qué show? Ay no Yo me fui con mi mamá Y la verdad no Ni cotorreamos Ni nada con los viejos Tenía hueva Eh Ya Si yo hay muet Ahí viene mi pollo A mi depa Viene con sus amigos Yo no salí ¿Quién es tu? ¿Quién es pollo? ¿Tu gallinota? Apenas es pollo Pero se está convertida en gallina ¿O cómo? Indra Martínez Hola Bienvenidos a los nuevos suscriptores También hace videos desde la OFI Como en la 4K Pero en León Donde hay muchos pokémones nuevos Y viejos Por conocer Es un canal muy lindo Gracias La niña trans Rica Alexandria Pero los míos No son los náusers Son un shih tzu Afuera Miren Es que son bien cabrales Los perritos Se hacen los muy babosos Los muy Como que no saben Que está pasando Afuera Afuera Y es que no me agarran Mis zapatos Y ya De repente Ya por allá Los están ruñe y ruñe Vale para afuera Son bien burros Afuera Ah Ahí voy Ahí voy Afuera Ah bueno Mejor lo cierro Porque luego Es que luego Me muerden Mis cosas Ya cuando acuerdo Ya está un desmadre Allá Afuera Rica Alexandria Patricia Gil Gracias Que bueno que les gustaran Mega riquísimos Cuando quieres Venir por ahí Vamos a comernos Unos taquitos de pescado Ay Pues muchas gracias Bebé Este A mí Ensenada Es uno de los lugares Que les guardo Mucho cariño Este He estado allá Por más de 15 días Cuando Lo de la Baja Mil Que es como para octubre Noviembre Me ha tocado estar por allá Hace mucho que no voy Como 8 Como 7 años Que no voy La Bampi Es una persona muy linda Pues no es que no sea linda O sí O como sea Pero es que no la conozco Igual les digo Espérenme Dejen primero Que nos tratemos Y pues ya Ya a ver Que pasa Verdad Que lindos los bebés Son bien cabrones Yo quiero a tu perrito Este hermoso Vete leyendo los comentarios A la oficina Pues ocuparía Cambiar Es que traigo una blusa Deportiva Ocuparía cambiarlo Ocupo ver Que onda Los nuevos seguidores No se pierden Sus videos Tienen mucho que ofrecer Ah no Gracias Patricia La Bampi Ya lo leí Que lindos los bebés Krapotkin Eh Luna Luna ¿Cómo estás hermana? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me siento Me siento cansada Se los juro Yo fui en octubre Ensenada Y me tocó El hotel lleno por la Sí A mí Yo llegué Uno o dos días Antes de la Baja Mil Y a mí me sacaron del hotel Porque los rentan más caros Los rentan más caros Los hoteles Y me dijeron Mija Este Agarra tu culito en brazos Porque ya Subió la tarifa Y me tuve que salir Liliana Torres Gracias Ulises ¿Por qué aún no vendo Estos perritos? Tu casa ya la adaptaste Para los perros Todos muerden Se me dan Y no eres libre Hermana ¿Por qué? No se los puedo dar A cualquier persona Tampoco No puedo ser así como Sin corazón Y Ay sí Ándale No Estás loca Jota ¿Y para cuándo El gran reencuentro? No sé bebé No sé bebé No sé No sé No sé bebé Ni idea Es que Esta La Evelyn Le marcó hoy a Wendy Cuando le estaba poniendo las uñas Y que quería que le pusieran las uñas Y le dije Sí se las pongo Y este Y me dice ¿En serio? Sí que no le dije Sí claro Pues ya sin rencores O sea eso ya O sea son cosas que ya pasaron Y Perdón Creo yo pues que somos gente adulta ¿No? Gente adulta como para andar Arreglándonos a golpes O O así pues no No nos veríamos bien La Gloria se abre hoy hasta la mañana A partir de las 7 Como No La Gloria se abre hoy Es hasta mañana A partir de las 7 de la noche Ana Uribe Saludos Ana Yo ya acostada como mujer de hogar Puro piojo Que no llegaba al precio Hoy en la página Ay hermana Pues yo Yo ahora estoy así igual Como bien cansada ¿Sabes por qué? Infinity Hasta que se me hizo verlas juntas Solo me faltó la patita Rebeca Hernández Buenas noches Saludos Edith Cabrera Claro hermana Ya sabes que Uy esto me va a durar de aquí Hasta Hasta el otro fin de semana Carla Cepeda Yo acabo de ir a la baja 250 en San Felipe Ah ok Yo por allá no conozco Hermana Nomás en la encena Me tocó por casualidad Pero se los pones en los cachetes Ay no Marta Avalos Buenas noches Eh Que bueno hermosa Que no guardes rencor Y menos por el pasado Que eran inmaduras Carlos García Ay maquillaje Pues ya Ahorita de bello Ya no tiene mucho Pero pues ahí Ahí lo traigo todavía No le tomé esta foto A las uñas Le tomé En tiktok Subí un video Subí un video Y lo subí en mi página Jacqueline Ferrari En En facebook O no sé Si le pusieron Jackie Ferrari Ay no sé Pero está en facebook Y está en tiktok Ahí subí Subí de las uñas Y también Me hizo mención Wendy En un en vivo Que hizo en instagram Hace rato Y las enseñó ahí Le quedaron bien La verdad Te fueras a vivir Otra ciudad No sé bebé Palmas al azar Javi ¿Cómo estás? A ver Dice acá ¿Qué? Qué gusto ver tú mismo Con Wendy Sandra López Gracias Miriam Jackie Qué bueno ¿Sabes algo? Yo rezaba en secreto Porque tus rencillas Con ella terminaran Qué bueno que ya Dejaran eso atrás También cuando arreglaste Las cosas con La Aquí Es que es lo que les digo O sea Yo me lo he topado A Evelyn Varias ocasiones O sea Era así como Como su ¿Cómo le deciré? Me dijo Wendy Que me tenía miedo Porque pues yo La verdad Si enojada Pues sí La verdad Si me aviento el tiro O sea No ando con mamadas De que Ay que tú Que yo Que no O sea ¿Cómo va? Y yo La he tenido De frente A la mamita Hernández Como unas Cuatro veces Pero nunca Le he hecho nada Nomás la primera vez Que me la topé Sí le canté el tiro Y traía unas zapatillas De pulsera Me acuerdo Este Y llegó a la esquina Venía con Maite Era cumpleaños De Maite Y venían pedas Y yo en cuanto la vi Sentí que me hirvió la sangre Y la corretí La corretí Y hasta le dije Tienes cinco minutos Para agarrar un taxi Y en lo que me quitaba Yo las pulseras De las zapatillas Este La Jota se alcanzó a correr Y ya Se fue Y ya Nunca la vi Y como que Puse de haber quedado Con esa idea De que le iba a hacer algo Pero Ya Después ya se me pasó A mí también el coraje Porque me la topé En el antro Me la topé En el centro O sea Me la topé Varias veces Y la verdad Es que no O sea Nunca le he hecho Le he hecho nada Ni le haría nada O sea Es lo que les digo Ya Ya estando más grande Una Ya Piensas más las cosas O sea Dices tú Me voy a ver ridícula Haciéndole algo A la Jota O sea Muy bonito La playa de San Felipe Muy tranquila y limpia El agua Tengo que ver Betco No conozco por allá San Felipe está cerca De dónde De La Paz O de De dónde Es que yo sí conozco La Paz Y Los Cabos Y ya Bueno ahí Entre Entre Bueno en la península Hay varias playas Muy bonitas Dicen Pero yo no conozco Eso de inmadura No es porque Tiene poco Que pasó Su problema Eh Ya tiene muchos años Ya Es muy padre San Felipe La Andy Excelente noche Patricia Gil El reencuentro Sería genial Un perro Te puede ver más de 15 años Imagínate qué va a hacer Cuando crezcan más Entran en celo No pues tendría que operarlos O sea Obviamente Ahí la otra La Jota Muy preocupada Muy preocupada la Jota Mejor mándame por operarlos A ver Mejor Dime A ver A ver Jota Opérelos Luna Martínez Tú sabes cómo se llaman Las pastillas del VIH Cuando se dan a peluche Y ocupas la pastilla De la Sifo No hermana Aquí Aquí creo que no la hay Cómo se llaman esas pastillas Por cierto Déjame de acuerdo Ay perdón Es que hay Jotas Que sí la he de tomar Ay no me acuerdo Cómo se llama la pastilla Bebé Marielsa Gutiérrez Nájera Excelente noche ¿Por qué? Era el pleito Por muchas cosas Cardo Cervantes Antes cansada Por la gran caminata Tipo Ana Gabriela Guevara Pues También por eso Y aparte Saben que Que ya hace calor Hoy sentí bastante calor Entonces Este Ay no chicos Qué barbaridad Qué barbaridad Ando en el sol Y como que el sol Ya saben que te Como que te atonta San Felipe está cerca De Mexicali Ah ya Creo que San Felipe Pertenece a Ensenada Ah ya Por fin Mexicali está más para allá Mexicali Mexicali es frontera Con Caléxico Y allí Que yo sepa No hay playa Y aquí ya Te gusta caminar Cuando me visitas En Yucatán Ay no más Ay que bueno que me andas Hasta Yucatán Pato Ah las prep Esas Tengo amigas Que se las toman Pero las otras Estuvieron allá en Estados Unidos Y si se las toman Acá creo que no las hay Que yo sepa No Vuelta Son 85 Luis Ángel Ay pues hermana Tú invítame Déjame bien fría Can de amor Marí Jess Descansa Marí Jess Encamínate Las pastillas son prep Cuando son para prevenir Y prep Para después De la situación De riesgo Yo la verdad Desconozco Pero sí sé Que las prep Algunos mencionan Que las prep Este Se las toman Para no dar a pelo Mi outfit Traigo una blusa Este Deportiva Chicos Quedando Más Para ya que para acá Cuenta Ya pasó Cuál fue el motivo Luego les cuento Ahorita vamos a platicar De otras cosas Soy nuevo en el canal Mi admiración Y respeto para ustedes Abrazos Desde Estado de México Mariluna Gracias hermana A A las que se Se refiere Luna Son Pep Profilaxis Voz Exposición Yo vivía en Caléxico Pero ya me cansé Y me vine a Los Ángeles Que bueno que conoces Hasta Hay Mexicali Esos rumos Sí yo he andado por allá He andado por allá Por Mexicali Cuando fui a Mexicali A trabajar Me despido en el Hotel Indio Bueno es un motel Un motel de paso Que se llama El Motel Indio Y trabajaba en el centro Ahí sí se cayó Espero regresar pronto Por allá Para trabajar en la calle Como yo me tocó trabajar Tengo amiguitas Muy buena onda Ojalá Y Y este Pues para hacer contenido Igual por allá Recordar viejos tiempos De paso Ven más videos Y le dan like Gracias Miren Miren Acá en Estados Unidos Ahora Para prep Puedes agarrar una inyección Al mes En vez de tomar pastillas Jackie Saludos con las caribes Nomás Pues ahí la llevo Miren Poco a poquito Trajito Trajito Ahí voy con mi carita Este Gracias a Lucita Ya lo contó Están sus primeros Pues sí De hecho es como el segundo Tercer video De hecho ese video Está grabado Se escucha bien bajito Pero Pues ahí está el video Ahí está el video Chicos ¿Cuál ha sido Tu experiencia Más peligrosa En las oficinas? Valentín 03 Saludos hasta Colombia Avisa cuando vayan Si aquí Carla Cepeda Mariela ¿Cómo estás? Mariela Cuerpo y rostro El espectáculo trans Me gustaría Le darte un tour Aquí en Vallarta Luis Ángel Soy de León Mi blog es Sobre entrevistas De escorts Creadoras de contenido Y estrellas De todo el mundo Y la la cabrana Marco Perea Está muy tranquilo El trabajo La verdad Está bien Solo De hecho Si se fijaron No sé Cuando iba allá Con la Wendy ¿Cómo estaba Sol a las calles? Súper tranquilo La neta Yo bien caléxico Pero ya me casé Así lo leí Nathan Saca el chinchón Para andar igual Son caribes Chinchón lo tengo Omar Ramírez Te has juntado Sí Dos veces Dos veces me he juntado Me gustaría Conocerte en persona Pero yo vivo en León Luis Ángel Yo no sé Donde seas tú De Vallarta O donde vives Multiluna Tu mamá No te molesta Mi mamá Tiene dos perritos Pug Tiene dos Pugs Ella Y le encantan Los perros Y aquí está Viendo tu video De un día Antes de tu cirugía Y se ve un cambiazo Sí Ya sé Luna Martínez Di marcas Que te gusten Hermana La verdad Fíjate que son Bueno Marcas No te sabría decir Pero Lubricantes A base de agua Porque los hacen Como pegajosos Lo que son A base de agua Esos están bien Cualquiera que sea A base de agua Este Omar Ramírez ¿Cómo conocí? Uy a Wendy Les dije hace rato Cuando estaba ahí con Wendy La conocí porque Trabajábamos afuera De la madame Viejita Ahí taloneábamos Y llegaba ella Con Karina Pero llegaban guareando Moneaban Y este Y Wendy Siempre se controlaba Más Que la Karina Karina se alucinaba Y nos quería pegar Y de hecho La vez que yo las conocí Karina me correteó Me correteó a mí Y me quería pegar Y pues yo no sabía Pelear Ni defenderme Ni nada Entonces yo lo que hice Fue correr Más grandota Y así Yo bien Jota corrí Y Wendy Le alcanzó Y dijo No Jota Que quién sabe Que no te están haciendo Nada Y Sabes la Jota Se alucinaba O sea Karina Se guareaba Y se alucinaba Corría atrás de una Y me acuerdo Que nos quería pegar A mí Y a la Paola Rojas Y este Y pues ya Pero yo Me acuerdo que Sabes Llega pasando Un cliente Y me acuerdo Que yo Hasta le abrí La puerta Del carro Y lo vieron Que no traía Los seguros Y me le trepé Y pum Que le pongo El seguro Y fue del modo Que me alcanzó Salvar De la Karina Pero si Y el viejo Pues si Se me ocupó Pero se sacó De onda Que dijo Se me trepó A la brava Pues si Pues era por eso Porque llevo Yendo a la Karina Así fue como Las conocí A la Wendy Y a la Karina Cuidado Cuidado con la Policía No te vayan Agarrar Hola Ulises El Ulises Que muy nuevo Ulises Ahí eres de aquí La otra Hace cuántos años Conoces a Wendy Uy Chicos Que será Como unos 15 No 15 años Como unos 16 17 años Por ahí yo creo Ya te abrieron La gloria del señor Todavía no Mi amor Valerie Blue Me regalaron unas botas Muy padres En color bronce Pero no sé Cómo combinarlas Que me recomiendas Son Milton Fager Ay chicos No Voy a buscar esta Porque no sé Cómo son esas Milton Fager Quiero comenzar a usarlas Ya mismo Primero Porque Cómo es la bota Qué estilo de bota es Porque ahora dice Que Paola fue mala con ella Dices que Karina era No Es que Karina se malvejaba Llegaban guareando Y se malvejaba Yo no sé qué Se imaginaba Karina O que veía No sé En Salucín Y nos correteó A esa vez Nos correteaba La Karina Bueno Nos correteó Y así Pero si este Les digo que Pues yo no sabía pelear O sea Como ahora que ya sabe Una bufar Y contestar Y que te dicen una Y tú ahí las contestas otra Y El caso es que Uno Eso lo vas aprendiendo Con el tiempo O sea Te lo van enseñando La vida misma Con las vivencias Y este Y en ese tiempo Yo no estaba Ni maleada Ni nada Entonces Pues no chicos Yo no Este No No me sabía defender Y la Paola Tampoco O sea La Paola La Paola Es una Para un tiro También La Paola Rojas Porque si la Ha visto pelear Cuenta la historia De Wendy En la Semana Santa Ay Hace rato Platicamos de eso De Viernes Santo Es que había Para siempre Para estas fechas Nos íbamos Vanessa Yo Varias Nos íbamos A Acapulco A trabajar Para Semana Santa Entonces Este La Wendy Me acuerdo que Yo tenía agregado Un chavo En Facebook Guapo Estaba guapo Y tenía una tienda De abarrotes El caso es que Wendy Se lo echó Dice que Estaba bien emocionada Cuando llegamos De la playa Nos contó Dijo Ay hermana Te acuerdas del chavo Así ya sabe Porque compartimos Varios contactos En Facebook Y luego dijo Ay el chavo Así ya sabe En la tienda De abarrotes Ay hermana Empezamos a textear En el Face Y pues como que El chiquillo Estaba caliente Y yo No tenía nada que hacer Ni a un balnear Ni nada Y pues Creo que sus papás No estaban en la casa Y la Wendy Lo metió a la casa Y se la echó Y estaba ella Bien impresionada Porque pues el chavo Estaba guapo Y pues la Wendy Y luego era insegura De pues que O sea Ay es que estoy Bien fea Hermana Y yo siempre le he dicho Pero los ojos Son puercos Les encanta Que El cochinero Y este Y pues echó La Wendy Y en Viernes Santo Y hasta la Jota Decía Ay Jota Es que me cogieron En Viernes Santo Y ya que pues Lo que dijo Michelle Ay que no Nos viéramos ahí De pecaminosos Que no fuera a la oficina Que no esperara Hasta que pasaran A las 12 Y así Entonces la gente Lo que dice Ay no Que no tengas sexo Que no comas carne Que quien sabe Que se comen A cosas peores La carne es buena Para bufar alas Si es buena Buenísima Magic Me encantó verte En las historias De Wendy Gracias Vanessa Suárez Hasta Argentina Un saludote Luis Ángel Vivo en Puerto Vallarta Y me gustaría Mi trato salir Hermana Pues un día que vaya Para Puerto Vallarta Con mucho gusto Igual pues por aquí Lo estaré anunciando Libby Excelente noche Norma Leticia Saludos En esos tiempos De la Podía correr Como el viento Tira al blanco Se va de lado Andale Le pesa Es que ya trae Mucho biopo Se va de lado Ahora se lo dices A Karina Eso o nunca Te encuentras con Karina Nunca te he visto con ella No Pues que fíjense Que yo con Karina No tengo muchas historias La verdad no chicos Pero me la llevo bien Con Karina O sea Si la veo Le hablo bien a la J De hecho o sea Ha pasado algo Allí en la esquina Y nos saluda a Dios Y ya Pero o sea Con Karina Sí para que vean No he tenido Una amistad Como Wendy De hecho Hasta mal Me cayó Karina Porque Hubo un after Aquí en mi casa Y a Karina Le robaron el celular ¿Quién se lo robó? Yo no sé Pero la J Ven a reclamarme a mí Porque pues la casa Pues bueno Yo la rento Pero como quien dice Pues la casa es mía Tengo que yo que dar la cara Y la J No estaba reclamando Que yo Que no sé qué Y yo le dije Y yo le dije No J O sea Eso yo no No te lo puedo resolver Porque pues Yo como iba a saber Que te robaron el teléfono Y vino a hacer un escándalo Aquí bien temprano Un domingo Amaneciendo Y la J Con unos gritotes Y así Yo dije Pues o sea Entiendo que esté enojada Pero pues yo no sé Quién le robó Entonces La J Venía pero Echando madres Adrián ¿Quién y quién se come Cosas peores? Y nadie dice nada La iglesia hermana Se comen mucho pederastas Se comen puro menor de edad Puro niño Y nadie dice nada Y tú andas ahí Guardando este Ay no comas carne Ay no sé qué Ay hermano Por eso les digo La iglesia católica Es de lo peor Dana García Se me antojó la Caribe Ah pues saludos Muy bien Aquí está Es de vino tinto La caribita Miriam El rinconcito Una vez Karina Mencionó a Jackie Y a las de la AFI Que no las culpa Que la corrían Porque era muy pesada Hasta cuando Es que si era Es que llegaba En mal estado O sea Se los juro Yo Las veces que yo Conviví con Con Karina Era muy pesada Muy Andaba en mal estado La verdad Y sí No mames O sea Pues yo ahora Me consideraba tranquila La verdad O sea como que yo decía Bueno y por qué hace este escándalo A la J Se portan mal Todo el año Y en viernes santo Se espantan de todo Y creen que por no comer Andale Hay que ser buenas personas Siempre Exactamente Omar Ramírez ¿Cómo me llevo? Ay muy bien Muy bien chicos Hace rato que estaba con Wendy De hecho hicimos llamada Me marcó por Whatsapp Y ya pues estamos platicándonos Con todo lo de su pérdida De la maleta De su hermana Que le operaron Que le hicieron la lipo Este que mañana se presenta En En Mazatlán Estaba en Tijuana Estaba hoy en Tijuana Y mañana viaja para Mazatlán Tiene presentación Anda súper ocupada Vanessa 4K Gracias a Dios Y me da mucho gusto Que le esté yendo bien Yo creo Que a todas nos llega Nuestro momento ¿Verdad? A unas Más pronto que a otras Pero Siento que pues todas tenemos Vamos a tener nuestro momento A lo mejor Cinco minutos de fama Creo yo Y que bueno Yo siempre le he dicho a Vanessa Aprovecha ahorita Cánzate Y que no duermas Y que no comas bien Y que no sé qué Pero o sea Es momentáneo Va a ser momentáneo Porque ya después Ya habrá tiempo De que comas Duermas bien Descanses y goces A tus anchas Adrián ¿Has hecho calle Allá en Monterrey? Sí En Monterrey En el centro En el centro Ahí cerca de la central Hice este Calle ¿Hace cuánto que no Ya tiene mucho También como unos Siete años Yo creo Siete o ocho años Luis Ángel Sí Claro que soy soltera Jorge Enrique Saludos Vero Chiguis Aquí esperando Terminen los comerciales Saludos Vero La carina llegaba Como Jackie Llega ahora Ahora Ridícula Yo nunca he guareado Este ¿Cómo ven chicos? Somos 342 Puedenme dejarle like Dice Vane Que es muy cansado Que quisiera quedarse En su casa dormida Pero dormida No va a lograr nada Exactamente Es lo que también le digo O sea ahorita Es tu momento Hermana Es tu momento De crecer De De sobresalir Hacer algo más Entonces pues tienes Que aprovechar Así es ¿Cómo ven chicos? ¿Cuál es la ciudad Donde te ha ido mejor Haciendo calle? La ciudad Donde me ha ido mejor Pues Ensenada Ensenada Cuando andaba de gira Ensenada Porque me tocó La Baja Mil Y había mucho gringo Había mucho gringo Y me cambió A un motelito Nada que ver Y me arreglaba A cierta hora Y me salía Hacerme la babosa A la calle Y agarraba Puro gringo Puro gringo Y le cobraba De a 100 dólares De a 100 dólares Y se los juro Que esta vez Me acuerdo que Por el Baja Mil Me fue muy bien Y me acuerdo Que yo traía En efectivo Como el equivalente A 30 mil pesos Yo creo En efectivo En puros dólares Y yo decía Ay yo ocupo Cambiar ¿Verdad? Los dólares Y depositarlos A mandarlos A una cuenta O algo Yo no tenía cuenta Entonces este Ay no Se me hizo muy Muy pesado Porque en mi regreso Para acá Para Bueno De Ensenada Pues me pasé A Tijuana O sea yo estaba En Tijuana Y bajé luego A Rosarito Y luego Ensenada Y luego de regreso Otra vez Me fui hasta Hasta Tijuana Y luego Mexicali Luego San Lucho Colorado Y luego San Lucho Colorado Hermosillo Pero por tierra Entonces este Había retenes De ¿Cómo se llama? De Militares Y pues te revisan Todo Todo Te revisan Y yo decía Güey ¿Cómo voy a esconder? O sea Me van a quitar mi dinero O sea Me van a bolsar Porque son bien mierdas Me acuerdo que Agarré O sea yo agarré Un camión De La Lucho Colorado Hermosillo Y venía el camión Bien lleno Chicos Pero bien lleno Y mucha gente Que compra Falluca Pues en el otro lado ¿Verdad? Para vender acá Y venía ese camión La ¿Cómo se llama? La cajuela pues Lo de abajo Llenísimo Hasta su chingada madre De cosas Y el que me tocó Precisamente a mí De compañero De asiento Era un señor Que se le descompuso Su camioneta Porque él Traía hasta carros Del otro lado Para venderlos Acá En México Y traía una camioneta Con muchas cosas Y la camioneta Se le descompuso En San Lucho Colorado Y la tuvo que dejar ahí Y todas las cosas Que él traía Para vender Las tuvo que Pospasar al camión Y me acuerdo Que nos revisaron Nos bajaron Los militares En Caborca Eran como las ¿Qué les gusta? Como tres de la mañana Cuatro Hacía un frío Estábamos como A menos seis grados Ay no Hacía un chingo frío Y yo traía una cobijita Yo siempre Así luego viajo Con una cobijita Este Una frazada Es que son como Muy calientitas Porque a veces Los camiones Traen aire acondicionado O hace mucho frío Que si toca viajar De madrugada O en el día Como sea Pero si les traen Aire acondicionado A veces Uno va padeciendo Ay quiero Este Esperen Ya ya pude Perdón Y este Trae yo La frazadita Y El casco Nos bajaron Había el retenece De militares Y nos bajaron Del camión Y yo Me bajé rápido Porque mi maleta Era de las primeras Que estaban ahí Luego luego Este En la En la cajuela Pues Y me bajo yo Y dije Para que me revesen Y subirme a dormir Porque yo traía sueño Pues Eran como cuatro De la mañana Dije Entre más agilice Esto rápido Para que me desocupen Y me dejen subir No hombre No mamen Nos detuvieron ahí Como dos horas Nos dieron como Las seis de la mañana Porque a cabo Querían que el señor Que iba conmigo El de Que iba de compañero De asiento Como traía mucha mercancía Como que han de haber pensado Que traía mucho dinero Porque pues Traía un buen de cosas Y a cabo Querían tumbar dinero Los militares Bien culeros Pero culeros Ay no Dije Pobre señor La verdad Y no nos dejaban Subir a nadie Al camión Inventaban cosas Inventaban cosas Los militares Y el señor Les dijo No pues yo No traigo No les voy a dar nada Y mercancía Tampoco no les voy a dar Y pues no No pudieron quitarle Nada al señor Nada Y hasta la misma gente Pasamos Ya no mames Ya déjennos ir Pero bien cabrones Los militares O sea bien gandallas Bien pinches muertos De hambre La neta Y este Y yo pues por eso Traía el temor también Porque dije Mi dinero Y yo traía Un clavito aquí Otro clavito acá O sea Escondido El dinero En varias partes De mi cuerpo Pero no A mi no me esculcaron Me esculcaron la maleta Porque yo si traía Una maleta bien pesada Yo antes Viajaba bien cargada Me pasaba La verga Parecía que llevaba mudanza Traía Esa maleta que está ahí atrás Si se alcanza a ver Esa maleta Mira Esa negra Me la llevaba Esa maleta Cargada de garras De zapatos Como si nunca fuera A volver a León Y pues pesaba Horrores La chingada maleta Entonces era un pedo Para subirla Bajarla Para transportarla Era un pedo Y este Y con Esas giras Yo aprendí Que debo de viajar Ligera O sea No le hace que repita Ropa y así Pero Pero en el transcurso Del viaje Pues vas viendo Ay que una blusita O que un pantalón O un vestido X Y este Y así chicos Pero si Ahora me gusta Viajar Más ligera Antes no No mami Pasé que llevaba mudanza Muy muy pesada Para viajar Una vez me tocó Viajar de Tampico Fue la primera vez Que agarré avión Que volé en avión Este Me tocó pagar Exceso de equipaje Porque traía la maleta Súper pesada Súper mega pesada Como ven ¿Por qué no lo vuelves a hacer? Juz ¿Qué cosa mi amor? Por Semana Santa Tiene un descuento O paquetazo Para la ofi O a lo mejor A lo mejor me animo También tengo Vales de despensa Pues mira Mientras me sirvan A mí no le hace que sean Vales de despensa Déjenme ver Como que tocaran Pérez de despensa Pérez de despensa Pérez de despensa No chicos No nos están bien abiertas Pero tú Ya se abrió la gloria Dejen su like Bien contento Bien contento El lupillo Dame un beso Bájate Esta es otra Esta es la bombona Yo le digo la bombona Esta perrita come de todo Come verdura Come tortilla Come fruta Le encanta la manzana La jícama La zanahoria Le encanta A que si mi amor Todo le encanta A la cabrona Es la primera que está Pero si Al pie del cañón A ver que le cae La carnita no se diga Ayer les di tamales Ayer llegó un perrito Bien este Pobrecito Afuera Órale Afuera Afuera Ay es que los Ya andan ahí cargando Los tacones Llegó un perrito Ayer a la esquina Cuando terminé de hacer En vivos y eso Y se me le marcaron Las costillas No estaba así Tan tan flaco Pero se le marcaron Las costillillas Y pasa un señor Que nos vende luego comida Y le dije yo Al señor Que se traía Porque luego vende gorditas Vende Este Enchiladas Vende tamales Y No me acuerdo Que más vende El caso es que Le digo que se traía comida Y el señor me dijo Si este Me quedan tamales Tamales rojos Y tamales de dulce Le dije Le encargo tres De los de rojo Porque son de carne Y me dijo Si ahorita te los traigo Dije Ay yo pensé que los traía Y el perrito Pues me hacía caso Le decía yo Me sonaba yo la pierna Y le decía Ve mi amor Y que no se que Y el perrito me hacía caso Era cachorro Pero o sea Era de los perros Que crecen grandotes Porque estaba grande el perro Pero se miraba cachorro Y este Y me hacía caso el perrito Pues le compré Los tamales Le encargué tres tamales Y el perrito Al final de cuentas Se me terminó yendo Ya no lo vi No supe para donde se fue Y pues llegué acá Y me dio mucho pesar Porque hasta De verdad Si lo anduve buscando Agarré un ride Con un chavo Y le dije Vete por aquí Por la central Y no lo vi Al perrito Y ya me Pues me vine aquí A la casa Y ya saben Que como me hice La manga gástrica La verdad Yo no como tanto Chicos Y luego la comida A veces se me termina Echando a perder Y pues como son tamales Grandes Y si traen Bien carne Son de los pocos tamales Que yo he visto Que traen Trozos de carne Grandes Este Pues se los di a mis perros Ya dividí ahí Los tamales Y ellos encantados Tragando tamales Ayer en la noche Cenando tamales Pues ya Les tocaba La antigua yaqui No puede responder ya Porque está muerta Ahora Que la antigua yaqui Tejano ¿Cómo está? Saludos Ah en Tampico Si es que de ahí De ahí fue la primera vez Que yo volé en avión Nunca había viajado yo en avión Y de ahí tuve que viajar en avión Porque trae un chingo de equipaje Y había comprado el vuelo Y es que aparte ahí Mi ministerín Que del cartel Del guilfi Que tiene que pedir Dirichidipisi Y pues me fui hermana Compré rápidamente mi vuelo Y dije Besos bye Hubieras adoptado el perrito Es que se fue el perrito Si era muy buena onda el perrito Y si pensé Pero Es que estaba Estaba grande La neta Si dije Pensé muchas cosas Dije Si me lo llevo ¿Cómo me lo llevo? Dije Si me voy caminando Se me va Es que los perritos callejeros Pues ellos andan ahí Buscando comida ¿Cómo ven? Y dije Para entretenerlo Yo no traía nada Para entretener al perrito O sea Ni siquiera Ni un dulce A veces traigo dulces En mi bolsa Ayer se les juro Que no traía nada Ni dulces Multiluna Van Si va a comprar un perrito Sabe hermana Anda muy ocupada la Vanessa Dijo que sí Pero quién sabe Ahorita hasta el domingo Van a estar fuertes los retenes Y pseudo retenes Pues sí Por los alcoholímetros La verdad hay mucho que Pues mira Chécame de aquí Le he tomado Ya cuando le he bajado Chicos somos 397 Pueden manejar De su bonito like No se hagan los muy tomados Por Ay estás loca Yo no me ando creyendo nada No Pues si te checan en la página Y luego te marcan A ver hija Y a ver hija Disipirrimito Aquí sí Así bien padre Uy Mi hija Hasta me Me hizo así El asterisco El mago del fuego Excelente noche Quiero un perrito Hermana Mándame un mensaje En Instagram J Ferrari Guión bajo 87 Así estoy en Instagram Ahí contáctame Mensajeame Y Este Interactuamos Algún tipo Para ahorrar ¿Has intentado En sobres Escondidos En algún Ay hermana Sí he intentado Pero ¿Qué crees Que me han robado? Una vez Hace muchos años Yo no tenía cuenta bancaria Y este ¿Qué crees Que yo los Escondía En un calcetín Y lo guardaba Y Los rateros Se encontraron Ahí el dinero Pero ya Obviamente Ya no hago eso Y tampoco Ya no ahorro Así en casa No porque Luego se me hace fácil Y si agarro Yo creo que cualquiera Lo haríamos O sea Agarramos Del clavito Y te lo gastas Terminas Gastándotelo La verdad ¿Cómo ven bebés? Bebés de luz Alonso M Llegando y dejando Mi cover Gracias Alonso Mon Maipes De uva Es vino tinto Bebé Está muy rico Sabre Soy delicioso Yo creo que es la que más me gusta El sabor de caribe ¿Qué pleito hubo en las oficinas? Lo mencionó Greci en su directo Pero se cortaba cada rato Que nunca se lo entendía Ay no Se ve Gelipa ¿Cómo estás cabrona? Ay la gelipa en la foto Mira la Las deja muy delineada la perra Y la barbita muy puta Ay no Qué bárbara ¿Qué pasarás A dar el diezmo? Ahora Chécame que aquí Me han robado Sí me robaron Me dejaron viendo ¿Qué razas son? Son Shih Tzu Son Shih Tzu Bebé Están bien hermosos La verdad La mamá Sashita está hermosa Que es la mamá de ellos El papá Benito También está muy bonito Por eso son peluches Sí Siempre pelean Por eso les digo Que luego tengo a veces Mal Mal sueño Porque Ellos les vale verga Y a la hora que se hacen el tiro Juegan lo que sea Y yo Bien gracias ¿Dónde consigues los zapatos? Yo Oscar Hermana Los consigo En Bobadilla Ventas amor Ahí Esa Sigan a esa chica Es de Mexicali Baja California Ella me ha conseguido Zapatillas Hermosas Este De puntos grandes Miren Son puros puntos grandes Bueno Estos son 12 No son 11 Son 11 Son 42 Y medio En europeo 11 y medio Y Miren Por ejemplo También O sea Estas son Estas son 12 Creo Estos ya las he usado Bueno Nomás para unas fotos Las usé Pero si este La chica Muy buena onda Bobadilla Ventas Así aparece en Facebook Bobadilla Con O sea la B Con B de burro Bobadilla Ventas Con V Obvio Este Para que la sigan Buenas noches ¿Cómo estás Areceli Trejo? Gracias mi amor Saludos Claro Entre toda la presentación La gelipa Ay Como Como pasivo Agresiva la perra Mira en la foto Como Como así Como Como diciendo Penetra La milanesa Ay la milanesa Yo hice Yo me hice la manga Gástrica hace 10 años Regresé a mi peso Original después de 10 años Y me arrepiento De hacer crecer Mi estómago Kenneth ¿Cómo pasó eso hermana? ¿Cómo pasó eso? A ver Cuéntame Eh ¿Qué tal Te fue a la oficina? Hermana No hay nada La oficina está muerta O sea Ahorita el trabajo Está bien Pero en la playa Que hay Este Turismo allá Ventas Con B de burro No Bobadilla Dije Bobadilla Es con B de burro Ventas Es con V La otra La Tesvi Ay Tesvi Comparte un cachetano Órale Que está Salga Salivita Vámonos al panteón Taberino Con la Wendy Ya cerró el panteón Taberino Hermana Ok Araceli Muy bien Saludos Cada día más Gracias Agustín Como diciendo Va a querer Mañana no vamos Oscar Hernández Yo quiero conseguir unos Pero son Soy de punto grande Hermana Ahí En Bobadilla Ventas Hay hasta del 30 Del 31 En americano O sea Luego la chica Yo veo que Que publica Del 13 Americano Del 14 O sea Hay de repente Zapatillas Muy grandes ¿De qué otra manera Te puedes proteger Además del cóndor? No sé Hermana ¿De qué otra manera? Entonces A su casa Dice el mago Estuve en un peso estable Y decidí crecer Mi estómago con comida Para ir al gimnasio Pero el experimento Fue fallido Ay no estás Experimentando cabrano Yo con un taco Me lleno Los ejecutivos Llegaron a las esposas De vacaciones Exactamente O no No que los lleven Las lleven Pero o sea Como están De vacaciones Los niños La esposa Y la gallina Entonces O sea No pueden salir A buscar al hiti Ahorita no se puede ¿Vives sola? Sí Bueno es que Mi mamá Se quedó Conmigo Es como alterno Gracias por dejar Su like chicos Somos 400 Conectados Apóyeme dejando El bonito like Si les gusta El contenido del canal Suscríbanse No sean malos Este Les mando un fuerte abrazo Un beso Yo ya me despido Me despido Por esta noche No has modelado Ay hermano Es que ahora Tengo bien perreada Tú ya te has Habiendo dormida Jesús Hernández Llego a dormir Bebé Ya La verdad es que Sí Yo creo que ya Fue todo por hoy No hermanas Que ahora son ya Esto es como la una ¿No? Me puedo hacer un corte De cabello contigo Claro bebé Ahí con michelita Ahí si quieres Este Contáctame por Instagram No sé Y te hacemos El cortecito Guy Mirta la moreno Gracias chicos Ya me despido Que pasen una excelente noche Descansen Gracias por dejar su like Por ver la publicidad Pórtense bien Si se portan mal Este Pues usen condón Inviten Y pues Es cotarrero Bye chicos Excelente noche